Llegó hasta la ciudad de Ica para encontrarse con un procesado y recibir una coima. El secretario judicial del primer juzgado de Pisco nunca pensó que sería descubierto. Mientras las autoridades realizaban las pesquisas correspondientes, este se mostró cabizbajo y en todo momento se mantuvo en silencio. Aprovechándose del cargo que tenía, Lucio Suárez Herrera exigió la suma de 5.000 soles a un procesado para favorecerlo en el juicio de usurpación agravada. Para ello, el magistrado se trasladó desde Pisco hacia este restaurante de Ica, donde se reunió con el imputado para recibir el dinero. Pero nunca esperó que un equipo de magistrados de la Ocma junto a un fiscal y la policía lo iban a intervenir. Mientras se realizaban las diligencias de ley, se halló en su poder los billetes que habían sido previamente fotocopiados y entregados por el denunciado. El secretario judicial fue llevado al calabozo de la sede policial de Ica, donde continúan las investigaciones del caso.